... Amables amigos, algo que nos nace del corazón es desearle a usted una feliz navidad a nombre de todo el equipo de la unidad móvil número 4 a cargo del ingeniero Oscar Ruiz, de Héctor Ramírez Arreguín, de Jaime López, de Arturo Herrera, de Leobardo Magadán de Jesús Úñiga, de nuestro productor y director Don Salvador Núñez López, de Carlitos Salazar queremos desearle que 1996 sea lo mejor, pero hoy, hoy que es Navidad un abrazo lleno de cariño y de fraternidad Jesús Gracias doctor, bueno pues para festejar esta fiesta de todos ¿Qué les parece si les presentamos al Internacional Dos Caras? acompañado de Liz Mark, un hombre que ha ostentado muchos campeonatos welter, medio, semicompleto del triunfador Shocker que también va a aparecer en esa misma esquina en contra de Caos ahora conocido como Alberto Hernández un luchador de 16 años de experiencia pero desde luego esto no es todo aparece doctor Wagner que también es un triunfador nuevo campeón, el pasado domingo le quitó el campeonato Atlantis además triunfador del torneo cibernético de este mes de diciembre y el gran rey del beautiful, Emilio Charles, completísima la parte ciudad Así es, feliz Navidad Eduardo Feliz Navidad doctor Alfonso Morales, feliz Navidad señor Zúñiga Señoras y señores, con el gusto de siempre ahora que vamos a tener otro combate sensacional el caso de los estetas Tahiri, el olímpico y también la presencia de otro técnico de muy buena calidad Así es, cuando tú te refieres a Tahiri hay que recordar que es de lo mejor que ha traído la empresa mexicana de lucha libre un hombre que tiene la potencia, que tiene la fuerza que tiene las características de los gladiadores nipones a nombre de todo el equipo este día muy en especial que usted tenga la paz al lado de la familia y que disfrute la cena Feliz Navidad A dos de tres caídas sin límite de tiempo en la esquina ruda aparece La Diabólica Y a su lado, acaparando poderosamente la atención hace su presentación en esta arena coliseo La Infernal En la esquina técnica aparece ¡Guerrera Púrpura! ¡Guerrera Púrpura! Y a su lado, ¡Xochis! ¡Gamada! ¡Réferis en el turno para este encuentro! El internacional Tigre Hispano y el señor Alfonso Ramírez ¡Pompín! Bien, amables amigos como siempre un placer saludarles lucha femenil lucha de Amazonas en el embudo coliseíno de Perú 77 Aparece La Infernal y La Diabólica en el bando rudo y en el bando técnico la güerita simpática que usted vea al fondo de su pantalla Xochis Kulhamada y la guerrera Púrpura precisamente ambas de negro estas dos técnicas a diferencia de los vivos que ostentan en el equipo en rojo y amarillo y uno que otro chamuco por ahí estas dos Amazonas en esta noche de festividades navideñas terminando casi las posadas ya desde luego enfilándonos ya en la recta final de 1995 un año que ha sido pues de grandes triunfos en la lucha libre profesional hemos tenido nuevos campeones como el caso del doctor Wagner recientemente que le quitó el campeonato Atlantis y él mismo una semana antes el viernes 15 de diciembre precisamente del 95 ganó el torneo cibernético en contra de muchos hombres que son instituciones en la lucha profesional con Emilio Charles el negro Casas el mismo Tajiri contratación de 1995 segundo semestre por cierto de la empresa mexicana que tuvo buen éxito y hablar de jóvenes triunfadores pues hablaremos mi querido Leo de Shocker que desenmascaró al mismísimo caos o hablar del mismo Héctor Garza que también le volvió a cortar la cabellera al satánico exactamente esas fueron las noticias que tuvimos la semana pasada un buen cierre por parte de la empresa mexicana de lucha libre en relación a estos resultados Shocker un jovencito incipiente pero ya con la experiencia suficiente como para ganarle y quitarle de plano la cabellera a uno de los sangrientos más temidos de la baraja luchística me refiero a caos y también el cierre sensacional por parte de Héctor Garza bien cuando estamos viendo esta cruceta con estaca por parte de la infernal sobre Xochitl el público se mete con la sangrienta este mientras tanto recibiendo todo el castigo habido y por haber viene este costalazo y después haciéndola girar a 180 grados para recibir este tipo de castigos empezando a calentar la garganta el público en tanto que las gladiadoras ya empezaron a calentar los huesos Jesús si mi querido Leobardo así es estas amazonas esta es la infernal de la empresa mexicana de lucha libre vea usted es una cara dulce angelical pero con ese carácter mejor no se le ponga enfrente porque o que es a Xochitl y Yamada vea usted como la está maltratando esas son unas variantes de derribe japonés pero la está tomando de la cabellera cuestión ilegal que le dice ahí Ventura la Oz señorita pase usted a recoger su boletín de multa de parte del comisionado porque no se va se aguanta aquí callada el castigo dice tranquila Xochitl Yamada pues todavía está comenzando la primera caída falta la segunda y quizá la tercera la infernal una vez más Xochitl vuelve a retar a la infernal Luchadoras de este tonelaje leo de inmediato recordamos a la queridísima Marta Villalobos o inclusive ya recientemente Lola González que ha ganado bastantes kilos de peso en virtud al trabajo de luchadora profesional pero hace algunos años pero hace algunos años Lola González pues tenía un curvilíneo una curvilínea figura ahora ha ganado kilos de peso pero de las más altas en tonelaje pues Marta Villalobos de México exactamente yo creo que es la la que tiene más kilos y además estupenda luchadora o la montaña Fiji también la montaña Fiji pero esa ya es internacional claro internacional es de los Estados Unidos aquí tenemos este duelo entre esta mujer la guerrera púrpura que como decía Vitorino está haciendo su presentación en esta arena Coliseo es la que aparece toda de negro enfrentando precisamente a la diabólica una palanca al brazo castigando con la otra mano el hombro pero esta mujer la diabólica tiene muchos argumentos las argucias que son parte del trabajo de las sangrientas aquí una toma de cintura y el derribe rápidamente para aplicar el castigo por parte de la diabólica observen los ojos la boca esos pequeños escorzos de rostro que se perciben debajo de la máscara el enigma es básico en cada uno de los gladiadores y se ha convertido en parte fundamental de la lucha libre profesional levanta la mano en todo lo alto la diabólica pero esto no ha terminado apenas es el inicio viene el derribe por parte de esta guerrera púrpura y le está aplicando un medio cangrejo con esa palanca al brazo palanqueando lastimando las extremidades superiores e inferiores y después esta japonesa bien aplicada por parte de esta jovencita que le está faltando al respeto a esta que es la diabólica vamos a ver aquí ahora el derribe de la diabólica empieza con un poquito de calma chicha esta lucha Jesús y es que son los momentos de estudio los momentos en los cuales tanto ruda como técnica están buscando el talón de Aquiles de su rival bueno pues en este sentido lo tiene que hacer mejor la guerrera púrpura dada que está haciendo su presentación aquí en la arena coliseo la diabólica pues ya tiene la confianza es un terreno conocido para ella y ahora recordamos fíjate nada más mi querido amables amigos a una enorme luchadora Irma González que en algún momento luchó enmascarada aproximadamente un año como la novia del santo y ella debutó por ahí cuando tenía 13 años de edad en una arena chica en la ciudad de Puebla y es una mujer que a lo largo de 36 años ha sido pilar de la lucha femenil ella era hija de artistas su padre era dueño de un circo precisamente y tenía una amistad con otra luchadora la enfermera del médico asesino aquí hay espaldas planas para la diabólica solamente dos segundos y en base a esa influencia debuta Irma González que se convirtió en una gran campeona nacional durante un año por cierto también con más de 30 exposiciones con mucho éxito después una de sus hijas Irma Aguilar también fue campeona en fin aquella época de luchas de mano a mano entre Irma González la novia del santro y Vicky Williams que fue una luchadora de los Estados Unidos con mucho garbo que le cortó la cabellera a las mejores cartas mexicanas entre ellas a la pantera sureña y le quitó el campeonato a Lola González lo perdía pero lo recuperaba rápidamente y son esos fenómenos femeniles en cuanto a lucha se refiere Leo que pues desafortunadamente no se han tenido tan seguido como la afición deseada exactamente el fogueo a nivel internacional es básico y ya que hablamos de gladiadores internacionales como no recordar a esos queridísimos por todo el público los brazos esos grandes luchadores que en todo momento se han brindado vamos a la resortera esta toma de cintura por parte de Xochitl Jamada y después viene el azotón para que esta rudísima busque rápidamente la puerta falsa la última salida o mejor dicho la salida más cercana viene el relevo esta que es la diabólica enfrentando a la guerrera púrpura un juego de cuerdas donde se están mostrando donde están mostrando todo su conocimiento vamos a ver observen este movimiento buen enganche por parte de la jovencita la púrpura y después cachetada bien aplicada al rostro de esta sangrienta quien no sabe qué fue lo que le pasó y prefiere discutir con el referee con el pompín que estaba más cerca Jesús si hay una discusión entre la guerrera púrpura y la infernal diferencia en estatura y tonelaje ahí parece querer llevar la batalla en buena ley sin embargo la infernal no tiene esas intenciones claramente es únicamente para sorprender a la guerrera púrpura la reciben por la pierna por delante magullándole ahí la zona media del cuerpo y después doble golpe de antebrazo y verdaderamente aunque la lucha no ha tomado una temperatura interesante con respecto a los gritos es el termómetro que tenemos de la afición han desempeñado buen trabajo ambas luchadoras técnicas difícil el paquete para Xochitl que tiene no solamente que gladiar en contra de la diabólica de mucha experiencia tanta o más que ella y la infernal que ha hecho buena pareja ha llegado mostrando el carácter y la personalidad situación que impone sin duda sobre la guerrera púrpura que está debutando en esta plaza ahí va Xochitl y Hamada al toque de las cuerdas y ahí tenemos las tijeras de la guerrera púrpura lo que le han enseñado precisamente en el gimnasio cuidado porque Xochitl y Hamada está en las alturas esperando la presa prepara apunta hay toque de espaldas para la guerrera púrpura la sorprendieron pretendía aplicar ahí una llave y la sorprendieron después se equivoca Xochitl y Hamada y toque de espaldas para la blonda técnica y así se está terminando la primera caída sin duda alguna pesó dos cosas mi querido la experiencia de la diabólica y algo que notamos en esta mujer llamada la infernal a pesar de su poca experiencia demostró que tiene carácter que tiene personalidad ruda porque llegó y con quien se le puso enfrente a cachetadas a jalones hasta con el señor de la campana creo que le propuso una salida para tomar café así es y aquí vemos los momentos más importantes Jesús de esta que fue la primera caída el momento en que intentaba unas tijeras la guerrera púrpura aquí la sorprende la infernal precisamente para ponerle espaldas planas aquí vemos otro ángulo de la repetición el momento en que Xochitl y Hamada se equivoca y cae presa de las sangrientas de siete suelas estas mujeres que no respetan reglamento una especie de enredadora la lleva a las espaldas planas y esto está en un vaivén constante aquí viene una yeguita bien aplicada por parte de Xochitl y Hamada y lleva la infernal a toque de espaldas pero nuevamente interviene la infernal la coordinación de las rudas ha sido fundamental la tabla marina por parte de esta que es la infernal sobre Xochitl y Hamada Xochitl dice que no se rinde el referí está ahí cerca viendo cada uno de los rictus Jesús Úñiga y ahora arriba leo esta mujer la guerrera púrpura que le falta tonelaje pero que le sobra coraje a pesar de que no le han permitido brillar en ningún momento les ha demostrado respeto ni temor a estas rudas bueno pues es como prácticamente estrellarse con la pared ahí con la infernal salió rebotada esta guerrera púrpura tiene que hacer pues una lucha diferente para poder vencer a la infernal ahora cometen equivocaciones las rudas la diabólica está fuera del cuadrilátero Xochitl y Hamada tiene que multiplicarse pero tiene problemas la diabólica se aviva pasada para la guerrera púrpura y aquí viene esto que puede ser el final guillotina difícilmente se va a levantar y no no lo hizo tres segundos fuera ya para Xochitl y Hamada es mero trámite que todavía saca arrestos va a las cuerdas vamos a ver que puede hacer pretendía planchar la diabólica de manera inteligente se hace a un lado así de sencillo y después no es desnucadora sencillamente quebradora con volantil y ve usted nada más como va a caer ahí está no hay necesidad ni siquiera para que le haga el conteo Ventura a la voz dos caídas al hilo se acabó esta lucha femenil la primera del programa fin de semana en la capital un invierno Leo que ciertamente nos ha tratado bien en la capital no no ha hecho su presencia de manera cruda hemos tenido temperaturas tolerables aún al menos a la altura de esta fecha exactamente no se ha sentido ese frío crudo tradicional de los inviernos aquí está el señor de la campana mientras nosotros nos vamos a la magia de la repetición el momento culminante en el cual la infernal dejaba ahí lista para este machetazo a la guerrera púrpura un castigo tremendo a la zona del cuello y prácticamente estaba noqueada el momento en que se lanzaba Xochitl Hamada quien estuvo gris deslucida sin ton ni son sin encontrar la verdadera respuesta a todas sus preguntas y aquí está el volantín en forma sensacional por parte de la diabólica y vean esto un azotón ahí en ese momento Xochitl Hamada estaba prácticamente anulada aquí levantan la mano en todo lo alto las rugas que fueron las que mostraron el talento las que mostraron la coordinación en cada una de las evoluciones y nosotros con esta postal les decimos que por Televisa la mejor lucha libre del mundo darle vida a tu casa en Home Building contamos con los precios más bajos para que tú mismo mantengas tu casa en mejores condiciones Home Building te espera en Vicente Villada y Ferrocarril Hidalgo a dos cuadras del metro Martín Carrera Home Building el hogar de los precios bajos Ven a Home Building Tú tienes los haces para ganar apoya a tus jugadores de fútbol favoritos recorta los cupones que aparecen en periódicos y productos participantes llénalos anotando tus datos y los del jugador por el que votas deposítalos en las urnas especiales o envíalos al apartado postal 40202 de México DF y gana importantes premios hasta una motoneta con tu voto Tú los haces Los haces del fútbol En ovaciones nuestro papel es darle toda la emoción del rey de los deportes Ha resultado ser un gran partido Cierre del cabello Hidalgo Un matazo profundo para Javier Izquierdo La pelota se va Pero un salto al jardinero Y parece que Jimmy Morales hace la gran atrapada Festeja Morales Sin embargo el público ve hacia el suelo Se le cayó la pelota La esférica está en el terreno y con esto se acabó el partido Ovaciones El mejor diario deportivo Vine a ver si me trajo el regalo para mi nietecito Abuelito ¿Qué te pasó? Estoy orgulloso de mi nieto Te queremos ver muy tradicional con una fábula llena de magia navideña Miguel Manzano y Rosa Gloria Chagoyán en Mi Abuelo Mi Perro y Yo Una Generación de Amor Te queremos ver en un día de navidad este lunes a las 9 de la mañana Las emociones más fuertes de esta temporada están por XEQ TV La televisión que te ve Enrielada Bien puesto Volado Al natural Bien informado Expresivo Sonriente Así te queremos ver XEQ TV La televisión que te ve Lucharán A dos de tres caídas sin límite de tiempo En la esquina ruda aparece ¡Chicago! ¡Expres! Y a su lado el hombre que consiguiera la máscara de metálico ¡Astro Junior! Como Capitán de Tercia ¡El Arcángel! En la esquina délica aparece un hombre venido de lejano oriente ¡Tachiri! Y a su lado todo un señor de los cuadriláteros Marcos Contreras ¡El Justiciero! Como Capitán de Tercia ¡El Olímpico! Ya es de antaño la confrontación entre nipones y mexicanos Jesús sin duda doctor es parte de la historia de la lucha libre profesional por cierto que este Arcángel goza de un buen cartel allá en el lejano oriente ha ido en un par de ocasiones en este 95 y ha regresado con muchísimos éxitos aquí pretendía someter con desnucador a Tachiri sin embargo no le fue posible por la tosidez de este oriental buscando las piernas así lo derriba ahora sí logra imponer las condiciones el Arcángel medio cangrejo sencillamente el nipón no acude a las cuerdas para romper la llave está buscando la salida vamos a ver qué es lo que hace ahora es la cruceta la que aplica el Arcángel con estaca metiendo bien la pierna para hacer un poco más eficaz ese castigo y ahora recargándose así lastima más la rodilla apuente olímpico y ahora viene la respuesta del nipón se estira para jalar el cuello y aunque a la vez también logra jalar así mismo al Arcángel hace más fuerte ese castigo a las piernas logra sacarse al giro el Arcángel que fue el que finalmente rompió la cruceta tirante al brazo presa de muñeca y evoluciona en este derribe con las piernas buscando también castigar esta parte que ya comentábamos el oriental excelente toma que nos regalan aquí Leo cuando se está incorporando ya el Arcángel se saca ese candado a la cabeza ahí los tienen vean la manera como este Tajiri logra sobreponerse al castigo y ambos gladiadores tanto rudo como técnico van a sus respectivas esquinas para que se venga rápidamente el relevo por parte de Astro Junior y este que es el olímpico este último un gladiador que se ha metido en serio al gimnasio que ha pulido cada uno de sus movimientos y evoluciones que ha aprendido con gran atingencia todos los secretos de la de la lucha libre que vamos a decir de las artes marciales aunque tenga que ver en algo este es Chicago Express enfrentando al justiciero de mayor tonelaje y mayor estatura el norteamericano pero se lleva este enganche los mexicanos nunca se arredran ante ningún rival por muy grande que sea vean la pasada en la cima y posteriormente Chicago lo castiga de esta manera para esta despedida de bandera doctor Alfonso Morales enorme enorme salida de bandera de este Chicago Express mientras tanto vuelve a mostrarse este que es Marcos Contreras el extraordinario justiciero un gladiador ya con una dilatada experiencia cuando nos recordamos en el pabillón azteca mientras tanto ahí tenemos a este que es Arcángel ahora nos vamos Ingeniero Rivas subiéndole la candela uno Nipón el otro estadounidense la lucha libre espectáculo nació en la unión americana Jesús exacto doctor allá tuvo su nacimiento y después en México en México en 1930 en 1920 fue el gran espectáculo en los Estados Unidos 10 años después en México nacía la lucha libre profesional y ahí viene este extraordinario movimiento de suplex puente olímpico para rendir a Chicago Express el Astro Junior pretende cantar victoria antes de tiempo y vea usted a este hombre que aplica una rana estupenda y están poniendo el toque final con gran elegancia y mejor soltura los técnicos tuvo mucho que ver el olímpico y este justiciero que perdió la máscara en la arena México contra el felino una rivalidad que nació de repente y que se fue de inmediato al duelo de máscara contra máscara el arcángel y el Astro Junior bueno pues no están de ninguna manera contentos con lo que sucedió las piernas cuidado con esas piernas que son el arma letal de este nipón Tajiri viene con este suplex puente olímpico extraordinaria fuerza que mostró aquí tres segundos quedaba afuera ya Chicago Express no había más para él en esa primera caída después de ese momento eran casi historia los rudos el momento que esperan los técnicos sobre la plataforma para lanzarse al ataque en una segunda vuelta que esperamos tengan la misma suerte o que mejoren de inmediato tienen que mejorar muchísimo los rudos los vimos inclusive un poco fuera de ritmo Leo no sé si tú lo notaste exactamente estaban fuera de ritmo fuera de forma y vean la manera en que el justiciero el justiciero se lleva a las espaldas planas al arcángel que es el capital del equipo o del bando de los rudos estamos empezando lo que es esta segunda ronda Tajiri en frente del arcángel el capital el capitán de los rudísimos el reto está ahí precisamente en el centro del cuadrilátero vamos al juego de cuerdas la red sortera y viene con el tacle pero lo receta con esta patada al estilo arte marcialista hay que recordar que este Tajiri domina a la perfección las artes marciales un Tajiri que está que no cree nadie doctor Alfonso Morales así es así es Leo Magadar aquí estamos señores y señores arrancando lo que es la segunda segunda caída mientras tanto vean aquí como está proyectando de una forma espectacular este Tajiri hay que recordar que allá en Tokio Japón el inmenso Kuro Neko hizo una gran campaña al grado de que está viviendo y gladiando ante lo mejor del mundo la lucha libre donde hay elementos alemanes finlandeses sudafricanos occidentales aquí estamos con este olímpico vean la forma como está tratando Leobardo a este que es Chicago Express exactamente doctor Alfonso Morales aquí el olímpico se lo está llevando con una que parecía y finalmente lo sorprenden parece que hubo ahí una falta un foul sin embargo los referees no se dieron cuenta el olímpico está afuera y por lo tanto esta segunda caída es para el bando de los sangrientos estos sangrientos de siete suelas quienes por fin regresaron a la lucha y levantando Astro Junior las manos en todo lo alto el público está caliente Jesús Úñiga aquí tenemos al Astro Junior festejando la victoria nos vamos a la repetición qué importante fue esto un foul de Chicago Express ahí lo vemos en la repetición claramente el arcángel siendo el capitán y conociendo que también lo es el olímpico va a ponerle las espaldas planas y por lo tanto ganan esta segunda caída tuvo mucho que ver la experiencia ahí del arcángel muchísimo además bueno la intención que propició la victoria esta fue la intención del Chicago Express que a la distancia pues los referees no se percataron alegaban que fue a los aductores el castigo y no un golpe prohibido y después ya pues el nipón sencillamente no podía hacer absolutamente nada estos son los pequeñines que hoy están disfrutando de la lucha libre profesional doctor Alfonso Morales aquí estamos con la tercera caída así es Jesús aquí en la arena coliseo de la capital de la república mexicana se reanuda la actividad Tajiri justiciero de México para el mundo un hombre que lo chísticamente leo cuando él apareció con una identidad muy similar a la del Charro a la de Az Charro un hombre que a la postre perdería su identidad y sería el enorme profesor Guaracha regresado de la escuela superior de educación física pero este nombre este hombre subía vestido de Charro y que dio extraordinarias batallas en su época en la cual tenía el enigma todavía es decir la máscara aquí está castigando Arcángel con toda la crueldad necesaria Astro Junior levanta Tajiri prácticamente de los cabellos y después lo empieza lo empieza a castigar de esta manera para que también Arcángel le entre al quite una batalla que está caliente los técnicos parece que ya no tienen recursos es difícil que regresen a la lucha ahí los tienen su condición física es mínima Arcángel pateando la zona hepática y también la cabeza y el rictus el rictus de desesperación del oriental la forma como está jalando de los cabellos está castigando ilegalmente Jesús Zúñiga sí pues hay cuerdas de por medio leobardo y ahí no intervienen ya llegaron finalmente llegaron los referís aunque continúa castigando el arcángel a el oriental la bota prácticamente en el cuello y esto es nada más bueno pues por las diferencias que existen entre ambos luchadores el justiciero el justiciero quiere poner en orden a Chicago Express no lo logra regresamos con la imagen del oriental que sufre en manos del arcángel antes en su nacimiento como arcángel era de la muerte ahora sencillamente es el arcángel el astro junior haciendo su labor apoyando sus compañeros a su capitán ciertamente el arcángel y ahora es el turno del olímpico una vez más doctor Alfonso Morales hay cuerdas y tres contra uno así es esta es la avalancha de los rufianes como si estuvieran descendiendo del monte Elbrus vean nada más ahí como Poncho Ramírez Pompín se muestra incapaz ahora ya deja este olímpico que es una nueva una de las caras nuevas de la lucha libre de nuestro país buen físico buen físico buen estampa como gladiador y ahora lo están castigando contra las cuerdas está ahí arcángel también astro junior un castigo tremendo está prácticamente noqueado este elemento de los estetas vean la manera como se lleva la mano al cuello y el justiciero está en manos de los rudos al dos por uno la equivocación con ese lazo al cuello y el justiciero parece que despierta el justiciero como una verdadera furia toma Chicago Express y lo estrella contra el poste mientras tanto Tajiri está haciendo lo propio con arcángel una suplidora con puente olímpico y después este mortal para caer encima de la humanidad del arcángel una lucha que está flameante Jesús Zúñiga aquí viene la emoción Leo de la tercera caída misericordia parece decirle el arcángel pero sencillamente es un engaño en el cual cae Tajiri ahí va contra las cuerdas ese viaje que resulta muchas veces mortal lo aprovecha lo aprovecha muy bien el nipón sin embargo no logró el conteo de las tres palmadas vuelven las aguas a su cauce tomando más tranquilidad pero el castigo rudo continúa variante bueno no es una variante es una guillotina sencillamente y después el codazo volado una vez más un poco de espaldas y ahí se queja de esa patada que no fue muy legal para el criterio del arcángel va a su esquina y ahora es desafío directo entre Justiciero y Chicago Express doctor Alfonso Morales así es mientras tanto aquí amables amigos en esta tercera 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 caída en el tete a tete aparece Justiciero ya nada más como está demostrando un gran oficio machístico este gladiador que está regresando Justiciero más maduro más gladiador ya no quiere nada Chicago Express Jesús tal parece que no quería ya nada con el Justiciero y ahora viene a probar la fortaleza de piernas que tiene el Oriental Chicago Express hacia atrás y después tomando el vuelo con las cuerdas lo sorprende con las piernas ya se lo habíamos visto en la primera caída y ahora lo hace en esta tercera también ahí viene Talliri volando estupendo se lleva ahí prácticamente a Chicago Express ahora es el arcángel con esa plancha para el Oriental emoción de la tercera doctor Alfonso Morales vean nada más amables amigos vaya plancha Leobardo una plancha sensacional y todavía viene lo mejor Justiciero se baja del cuadrilátero Astro Junior toma vuelo viene con el tope suicida cae en el objetivo y derriba de manera por demás excepcional a su rival Astro Junior Justiciero está en el cuadrilátero arengando al público increpándolo el público al filo de la butaca caliente vamos a la resortera evoluciones que terminan en este movimiento de toque de espaldas pero bien con esa tingencia que tiene este gladiador denominado el Justiciero una lucha que está caliente se lo lleva al paquete total el Justiciero uno, dos y logra romper Astro Junior y el astro Junior ha hecho cera y pavilo precisamente del multisitado hombre famoso allá en el pavillon azteca se abrazan se felicitan disfrutan de este domingo el astro Junior el arcángel y Chicago Express que se están llevando así la batalla hicieron un enorme esfuerzo se han brindado y alcanzaron la victoria a base de carácter vamos a la repetición Leo vean esto un tope suicida por parte de Tahiri que la verdad nos recrea la pupila y después viene esta plancha por parte de Arcángel extendiéndose por todos los aires una toma sensacional por parte de la unidad 4 de Televisa el tope suicida la manera en que llega al objetivo al pecho de su rival mandándolo dos metros adelante el público estaba ahí pendiente de cada una de las evoluciones vean la manera como engancha el Justiciero y aquí lo están sorprendiendo con este que es el Cristo para que de esta manera terminara la batalla en favor de los rudos de los sangrientos ahí estaba el señor de la campana y nosotros les recordamos que si es emoción es Televisa que si es emoción Yo también Yo soy chabelito, vamos a jugar Diviértete como yo con tu chabelito Hay cuatro distintos mensajes, colecciónalos Pídenselos a tus papás, a Santa Claus y a los Reyes Magos Mi amor, ¿vamos a ver la lavadora? Y mientras yo me meto a la telaraña y a los videojuegos Y yo busco un perfumito o el disco de Luis Me Ay, si me gusta su movimiento ¿Y yo qué? Pues tú nos llevas Pericentro, en el periférico junto al Toreo Un centro comercial para la familia Pero luego, ¡nos metemos todos al cine! ¡Sí! Aquí te veremos impresionado con las historias de gente increíble Que te quitarán el sueño En una calle común de la capital mexicana Hay un nacimiento poco común No está dentro de ninguna casa Es la casa la que se ubica dentro del nacimiento Primer Impacto Edición Nocturna De noche es más fuerte Los lunes a las 9 de la noche En esta temporada te dejaremos helado con XEQ TV La televisión que te ve Amables amigos, aquí el pasado domingo se cometió una injusticia Porque Atlantis... No fue ninguna injusticia Ya que todos estos años de entrega y disciplina en el deporte de la lucha libre Me ha dado la seguridad de poder enfrentar a este hombre que fue Atlantis Ex campeón mundial Ya que ahora soy el nuevo campeón mundial de peso y mi completo del consejo mundial Pero no fue claro, no fue clara la victoria No fue clara Creo que han sido durante 9 años de experiencia Y fue muy clara esa noche en cuanto le derroté a Atlantis ¿Por qué? Porque la disciplina y el amor al deporte es lo que da el triunfo Y quiero que otros luchadores se den cuenta de esto ¿Por qué? Porque estoy en entera disposición en aceptar cualquier reto A verdaderos luchadores que tengan las posibilidades y la disciplina Como yo la he entregado en este bello deporte Que me enfrenten a mí Atlantis sigue siendo la figura Y recuerde usted Ganó de una forma poco clara De nuevo vuelvo a decirle doctor Fue muy clara, honesta y decente ¿Por qué? Porque yo me entrego totalmente a este deporte La lucha libre Ojalá Atlantis regreses pronto para quitarle el campeonato que es tuyo En cualquier momento doctor Le vuelvo a decir En cualquier momento le puedo enfrentar de nuevo Ya que la disciplina, la nutrición y el completo entrenamiento Es lo que da la base del triunfo Aquí tenemos al nuevo campeón del mundo A ver cuánto dura Va a durar muchos años doctor Ya que les espero oportunidades a diferentes luchadores Ya que me he entregado totalmente a este Esta disciplina que es la lucha libre Pues amables amigos, gracias Bien amables amigos Aquí una lucha que sencillamente no se esperaron a la presentación Alberto Hernández El nombre de Caos Con 16 años de experiencia Le está atundiendo fuerte Al vástago del pato Soria Este triunfador de 1995 Recuerde usted la semana pasada Ya en la arena México Shocker le gana en buena lead A Caos le arrebata la incógnita Y ahora aquí está precisamente el señor Alberto Hernández Tratando de cobrarse De alguna manera Ese desafío Que resultó ser con poca fortuna Para el doctor Alfonso Morales Aquí iniciamos la primera caída Así es, así es Jesús Zúñiga Amables amigos Aquí tienen el ascenso De un hombre que ya es figura De la lucha libre de México Shocker Un joven que es extraordinario Mientras tanto el rey del beautiful Ahí sometiendo al Internacional Dos caras Y la gente La gente metiéndose de manera acre Con este caos Leo Magadán Así es doctor Alfonso Morales El otrora caos Ahora denominado o llamado Alberto Hernández Un hombre que confesó tener 44 años de edad Después de que lo desenmascarara Este jovencito Denominado Shocker Vamos a ver en que termina este pick Esta tremenda contienda Porque Alberto O Shocker No se ha olvidado En absoluto de esto Pasada en la cima Un castigo tremendo Sobre la espalda De este jovencito Shocker Ahí está Emilio Charles Levantándolo Para atundirlo todavía más A la resortera Y después con esta desnucadora En forma sensacional Por parte de este que es Emilio Charles Jr. Un rudísimo De siete suelas Ahí quería ser El relevo Sin embargo no se lo permitieron Los rudos Al tres por uno Artimaña del montonero Un castigo tremendo Sobre este jovencito Quien no ha podido Ni respirar En lo que va De esta batalla Sin cuartel Castigando la zona hepática Castigando La zona donde se guarda La condición física El rostro del rudísimo Jesús Úñiga Aquí tenemos ya Dos caras Haciéndole el quite Precisamente a Shocker Emilio Charles Llegó también Para hacer de las suyas Y lo quebradora Qué terrible castigo Le están dando Allí a Emilio Charles Wagner actual campeón Destronó Al ídolo de los niños Y otro excampeón En muchas categorías Como dijimos al principio Del programa Es un campeón De peso welter De peso medio De peso semicompleto Es un luchador Muy completo Muy audaz Y además es un veterano Realmente que está En inmejorable Condición física Este enorme Lismark Del puerto de Acapulco Doctor Alfonso Morales Así es El geniacillo azul El discípulo De Braulio Mendoza Que está sometiendo Protondo fuerte 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 Y se acabó Sometido el geniacillo Azul Ismar Que se está doliendo ahí Felizmente su hijo Ya está entrenando Un hombre que se fracturó Y que tiene un potencial Extraordinario Qué torbellinesco Arranque Magadon Caos Sobre Joker Y el enorme Rey del Boutiful El rey del Boutiful Emilio Charles Preciso Certero Y malandrín Leobardo Ahí está la descripción Perfecta Doctor Alfonso Morales Y la mano En todo lo alto Por parte De los sangrientos De siete suelas Vamos a ver La repetición Para apreciar Al detalle Este momento Culminante De la primera caída El momento En que saltaba Y caía sobre la humanidad De su rival Este Lismar Quien solamente Quedó quietecito Ya no tenía Recursos Ya no tenía Condición física Y luego Doctor Wagner Sometía de esta manera Al Internacional Al andariego Dos caras El público Realmente Se ha divertido Con cada uno De los lances De estos gladiadores Nosotros Les recordamos Que si es emoción Es Televisa Que de gigante La juguetería de Keiko Octagón Perro Aguayo La Parca Conar Y todos Los ídolos De la lucha libre Aplican la quebradora A los precios Para darte una oferta De colección Solo 11.90 Cada uno Diviértete Organizando batallas Campanes De máscara Contra cabellera Y serás el vencedor Juguetijé de gigante La juguetería de Keiko Si a tu tele Le falta cable Telcel te lo regala Porque al contratarte Telcel Además de regalarte Tu teléfono La activación Y la fianza También te regalamos La instalación De cablevisión Y un mes Del servicio Básico Plus Acude ahora mismo Con tu distribuidor Autorizado Telcel participante Porque esta navidad Las buenas noticias Las da Telcel Y llegan hasta tu hogar Con cablevisión Este lunes navideño Tenemos para ti Muchos regalos Porque te queremos ver Celebrando en Un día de navidad El primer regalo Lo abrimos a las 9 de la mañana Con una fábula De buena voluntad En Mi abuelo Mi perro Y yo Pues corre abuelito Corre El segundo regalo Es a las 11 de la mañana Con una historia Llena de magia navideña En El ángel del silencio Es nudo El tercer regalo Llega a la 1 de la tarde Cuando conozcas A una mujer Con éxtasis En Chabel Y con Thalía El siguiente regalo Es a las 2 de la tarde Y te va a poner A cantar villancicos En Navidad musical Un regalo más Llega a las 3 de la tarde Con gloria calzada Y una lluvia de estrellas En Cuéntamelo en Navidad Y el último regalo Comienza a las 4 de la tarde Cuando visites Disneylandia En compañía de Chayán En Navidad en las Américas Ya lo sabes Los mejores regalos Y las emociones Más fuertes De esta Navidad Están Este lunes 25 Por XGQ TV La televisión que te ve Navidad Navidad Linda Navidad Nos vamos a la segunda caída Amables amigos Ahí está Shocker Cuidando la distancia Porque quiere retar a Caos Pero en el cuadrilátero Listo para tomar Parte de esta batalla Estaba Wagner Y Emilio Charles Que finalmente Le hacen caso Al oficial Al referee Y se van a su esquina Ahí está Este desafío Del 95 Un triunfador Sin duda Participó En el torneo De nuevos valores En donde llegó a ser Finalista Un torneo Que se jugó Aquí en la arena Coliseo Y tuvo como sede También la pista Arena Revolución Y la arena México Buena serie de enganches De parte de Shocker Después participa En el torneo De la gran alternativa Donde también es sin duda Uno de los triunfadores Y cerrando 1995 Hace una semana Shocker Le arrebata La máscara Se la quita Se la gana Vaya en muy buena lead A este Alberto Hernández Caos Un excelente año Doctor Para este Shocker Sin duda Totalmente de acuerdo Contigo Jesús 1995 Cuando tenemos aquí A este hombre Que también sabe De lo que es viajar A Tokio Una forma De llevar Los saludos A todos los hijos De japonés Que viven en Kioto Que han venido A México Para pasar El fin de año A los jóvenes Sergio Y Héctor Irata Están en la capital De la República Mexicana Ellas son jóvenes Emprendedores Que vienen De Kioto A saludar A su familia Aquí en México Mientras tanto Vea la forma Como proyectan De esta manera Al Internacional Dos caras Pero este hombre También tiene Presencia De luchador Caro Le bardo Y se lo llevó Con esas tijeras Para quedar Como dueño Absoluto Del cuadrilátero Esta es la imagen De Wagner Un sangriento De siete suelas Quien no cree Ningún reglamento Quien está en contra De todo Y en contra De quien le pongan Enfrente El turno es De Emilio Charles Enfrente Tiene al Geniecillo Azul Lismar El ex clavadista Capulqueño Quien ahora Prácticamente Conserva la vertical Y le clava Estas estacas A Emilio Charles Junior Va a venir A todo lo alto Sale de bandera Sin embargo Con fortaleza Regresa Para aplicar Esas tijeras En forma elegante Y Emilio Charles Se queja De una falta Que nunca existió Jesús Úniga Y así es Mi querido León Nunca existió Esa falta Pero se quejaba Emilio Charles Caos Y Joker La realidad De final De 1995 Buenas patadas Mejor agilidad De Joker Apenas con 24 años De edad Está también Tejiendo ya Su historia Ahí viene Emilio Charles Con la rodilla Por delante Y sorprende A Joker Ahí lo tiene Usted a Joker Cerca de su pantalla En el mejor lugar Es el que le da Televisa Veo esta toma Esta perspectiva Estupenda Cargo de la unidad Número 4 Bajo la dirección De Salvador Núñez López Ahí está Lismarck El acapulqueño El apolo Acapulqueño Volando Estupenda Plancha Para Emilio Charles Ahora desde las alturas El giro de la muerte Y la rana La rana Como la sabe Aplicar El sensacional Lismarck Ahora el turno Para dos caras Y doctor Wagner Ahí está La deslocadora Es la presencia De la internacional Dos caras Que ahí está Aplicando muy bien Primero un cangrejo Y después Esta campana Que hace retumbar Los oídos Del galeno Del mal Y se acabó Así se acabó Se acabó La segunda caída Estupendo Estupendo Fue El movimiento Que aplicaba Lismarck Doctor Son pocos Los luchadores Que hacen Ese brinco Precisamente De la rana Que lo hace peculiar Si la primera vez Que lo aplicó Se lo hizo Al satánico También apareció Por ahí El espectro Junior Lismarck Es uno de los elementos Ya consagrados Estamos En la repetición Leo El momento En que El geniecillo azul Iba a la tercera cuerda Vean la manera Como se extiende Por todos los aires Y cae pecho Con pecho Con su rival Después se lo llevaba Con esta Huracarrana Y luego Con su estilo Particular Su estilo peculiar Lo que hace Característico A los castigos Del Ismar Viene esta Desnucadora Y lo observen Este cangrejo Para terminar Finalmente En lo que es La campana Doctor Wagner Sirvió de badajo Jesús Úñiga Y ahora que recordamos La rana Precisamente Emilio Charles En sus tiempos Dejó Precisamente Como legado Para su hijo Y para la lucha Libre Profesional Cuando vemos Esta Repetición La combinación De cangrejo Y rana Dejó como legado La rana Precisamente El angelito Con Emilio Charles Contemporáneo Del santo Del cabernario Galindo Y formó Una tercia Estupenda Llamada Los caballeros Del ring En donde También actuaba Precisamente El enorme ciclón Veloz Y Emilio Charles En fin Una serie De historias Posteriormente Cuando se retira De la lucha libre Emilio Charles Se dedica A la promoción Luchística Junto Con Jacob Bryan Con quien En su momento Tuvo una enorme Rivalidad Y honor A quien honor Merece Doctor Una institución Emilio Charles Y aquí Tenemos a Emilio Charles Junior También escribiendo Su historia Y honrando A su padre Pues aquí Tienen Señoras Y señores También Al hijo De otro Va grande Este hombre Su padre Que creó El angelito Y la rana También es conocido Como el chino Vámonos Con este Gradiador Acapulqueño Hay que recordar Que también En la arena México Leo Magadán La despedida Del doctor Wagner Padre Exactamente Doctor Alfonso Morales Cuando Lismark Le está aplicando Ya esa Quebradora Lo dejó partido En dos Y ahora el turno Es de Emilio Charles Junior Mayor tonelaje De dos caras Aquí se lo lleva Con esta japonesa Y luego vienen Las evoluciones Mostrando la plasticidad En cada uno De los lances Emilio Charles Engalla Vamos a ver Hasta donde Puede llegar Sale con ese tope Pero no llega A su objetivo Y cae De manera No tan perfecta Perdió La cordura Perdió La elegancia Emilio Charles Al caer Aquí se lo llevan Con esta quebradora Alberto Hernández Otrora Caos Ahora desenmascarado Este hombre Que se lo lleva Con esta nueva Quebradora Fue El autor De haberlo Desenmascarado Aquí vamos Con este castigo Que pretendía ser Una variante De desducadora Y luego Cuando quería Aplicarle Ese castigo Llega Doctor Wagner Jesús Zúñiga Aquí tenemos A Doctor Wagner Leo Que le llegó A hacer el quite Estupendamente A Caos Quita de encima A Shocker Cérrimo rival De Caos Alberto Hernández Ahí tenemos Dos segundos Nada más Dos segundos Y le dice Que se apure Quiere terminar De inmediato Esta lucha estelar Se va con la De a caballo Vamos a ver Aguanta Y llega El internacional Óscar Las luchas De alternativas Se están duplicando Muy bien Se están Dando el relevo Entre uno y otro De una manera Estupenda Para que la batalla Vaya en aumento Sobre todo En ritmo Y en emoción Aquí busca El toque de espaldas Con la rana Lo clava La estaca Y vamos a ver En qué varía La cruceta Ahí del enfermero Y se está rindiendo Doctor Wagner Doctor Parece que se rinde No se rinde Dice que no Que no se rinde Hay que recordar Que la forma De la rendición Será verbal Para evitar Confusiones Y ahí tienen Al experimentado Roberto El huevo Rangel El de Charca San Luis Potosí El cual ya Tiene su calle Aprieta fuerte Los caras El de San Luis Potosí Para que aparezca Este que es el rival Natural Del ídolo De los niños Atlantis Un tope Sensacional Que recuerda Al inmenso Gorilita Flores Jesús Sí doctor Este tope Por cierto Hecho Hecho a la perfección Por este doctor Wagner Vamos a ver Se lo lleva Al toque de espaldas Otra vez Insiste muy bien Insiste muy bien Dos segundos Nada más Dos caras No alcanzó A tener la oportunidad De mantener Los tres segundos Oficiales De toque de espaldas Hombros Lona Dos segundos Nada más Dos segundos Nada más Doctor Wagner Está rompiendo El castigo Muy a tiempo Y ahora busca Él poner Un alto En el camino Dos segundos Nada más Bueno Mi querido Leo Va a ser más difícil De lo que pensaba Este doctor Wagner Y es que La verdad Esto Ha sido merecedor De algún bestseller Porque la verdad El suspenso Se ha posado En este cuadrilátero De Perú 77 La arena coliseo Viviendo sus mejores momentos Esta es La lucha estelar En el momento En que Lismark Está clavando Estas estacas Emilio Charles Hace lo propio Y aquí viene Nuevamente Lanzándolo Por los aires Para tratar De rendirlo Se lo lleva Con este paquete Total Uno Dos Y cuando El pompín Iba rasgando El aire Para cantar El tercero Emilio Charles Vuelve a zafarse Doctor Vean la forma Como ahora Le cambia la oración Este que es El geniecillo azul Un hombre Que tiene en su palmarés En siete días Dos viajes Al imperio Del sol naciente El hombre Fue a cumplir Con el compromiso Regresó a México Y ya tenía Un documento Signado Con la misma Empresa Causó furor Este hombre Que forma parte Ya Del deporte Espectáculo Levardo Así es doctor Aquí está Shocker En todo lo alto En la cima Aplicándole Esta rana Vamos a ver Uno, dos Y finalmente Rompe Alberto Hernández Antes Shocker Se lo vuelve a llevar Al toque de espaldas Puente Olímpico Los referis Checando Que todo esté en orden Que las espaldas Estén Sobre la tela Y finalmente Se vuelve a zafar Vamos a ver Uno, dos Y cuidado Esto se ha convertido En un verdadero Suspenso Jesús Úñiga Exactamente Hace unos minutos Con dos caras Y Wagner No llegaron A la rendición Variante de desnucadora Shocker intenta Rendir Ir a fondo Aquí está Wagner Precisamente dictando Las instrucciones Para caos Vamos a ver Si logró escuchar Porque el griterío Está en pleno Aquí en la arena Coliseo Desiste de su vuelo Shocker Busca las espaldas Planas de Alberto Hernández Dos segundos Nada más Dos segundos Doctor Alfonso Morales Así es Uno que quiere llegar El otro Que ya está El que se quiere acabar A su rival Aquí lo tienen A caos aplicando La de a caballo Y esto Ha terminado Señoras y señores Los rudos Los rudos Han ganado En esta ocasión Ahí dándose el abrazo Un abrazo fraterno Doctor Wagner Caos Y Emilio Charles Los ganadores Doctor Alfonso Morales Así es Mientras tanto El rey del Beautiful Dedicándole la lucha A todo México Dice Esta es La feliz Navidad Ruda Y una gran verdad Y una gran verdad Es que hemos visto A una tercia Leobardo Que puede dar Mucho de que hablar Aquí vemos los momentos Culminantes Shocker tenía prácticamente Preparado el terreno Sin embargo Falla En ese mortal De resortera Con las cuerdas Y aquí lo tiene Caos Con la de a caballo Logrando la rendición Nuevamente Mediante Otro punto de vista Otra cámara Aplicada Con atingencia Para que usted Vea con precisión Cada uno De los movimientos Caos Ha cobrado Venganza Doctor Así es Y estos jóvenes Que gustan Del deporte Espectáculo Han quedado Complacidos Con esta Demostración De la mejor Lucha libre Del mundo A nombre de Salvador Núñez Carlitos Salazar Del ingeniero Oscar Ruiz De la unidad móvil Número 4